Bueno, ahora vamos a ver el efecto fotoeléctrico. Anteriormente vimos el efecto compton, como el que le actuaba un fotón incidente con electrones de la última capa. Acá vamos a ver el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico fue anunciado por Albert Einstein en el siglo pasado, a principios del siglo pasado. Y bueno, este descubrimiento del efecto fotoeléctrico le valió el premio Nobel. Así que nada más y nada menos. Así que es un hito importante en lo que es la física, el descubrimiento de este efecto. Bueno, vayamos al efecto en sí. Tenemos como siempre un átomo con sus distintas capas electrónicas. Vamos a dibujar tres. Tres capas. No estamos mencionando qué tipo de átomo es. Y bueno, vamos a ver que en este efecto fotoeléctrico hay una energía incidente. Obviamente con determinada lambda, con determinada longitud de onda. Y lo que hace, lo que produce este efecto fotoeléctrico es... Al electrón que está en la primera capa, por lo general en las primeras capas, lo quita de su capa. Y este electrón sale del átomo. A esto se llama fotoeléctrón. Este fotoeléctron sale y como ya sabemos, va a tener una determinada energía cinética, obvio. Y esa energía cinética, lo que va a hacer, va a ser reinteraccionar con otros átomos, o va a ser absorbido por otros átomos. Bueno, pueden ocurrir distintas cosas. Puede ionizar otros átomos, ¿no? Bueno. Conclusión. ¿Qué va a pasar con este átomo? Bueno. La energía incidente de este fotón es totalmente absorbida, su energía, por este efecto fotoeléctrico. Fundamental. Es muy importante entender eso. O sea que no va a haber una energía dispersa que esté saliendo. Toda esta energía está absorbida. Y va a ocurrir este desplazamiento de este fotoeléctrón. Por lo tanto, como va a quedar el átomo, va a quedar ionizado, también. Va a tener una ionización positiva, porque le va a estar faltando un electrón. Ahora, muy bien. En este caso, en este efecto, se acuerdan que habíamos visto que la probabilidad de que ocurra el efecto Compton era 1 sobre la energía del fotón incidente. Acá la probabilidad de que ocurra el efecto fotoeléctrico es 1 sobre la energía del fotón incidente al cubo. ¿Qué significa esto? Que tiene mucha más probabilidad de ocurrir en energías bajas que en energías altas. Pero hay una relación cuadrática, perdón, cúbica. O sea que va a tener que ser que cuanto más sube la energía del fotón incidente, menos probabilidades hay de que ocurra este efecto. Por lo tanto, esto ya nos acota bastante esa producción. En energías medias, dentro de lo que es diagnóstico, existe en forma bastante común. De hecho, está favoreciendo y afecta, o sea, da parte de la información de la imagen, una parte importante de la formación de la imagen radiográfica, la da este efecto fotoeléctrico. Pero a su vez, también, acá sí, el número atómico Z va a influir. A diferencia de que el Compton no influía, el número atómico. Acá, la probabilidad de que ocurra este efecto, la probabilidad de que ocurra el efecto fotoeléctrico, depende proporcionalmente del cubo del número atómico del elemento que va a ser el target, que va a ser, perdón, el diana, sí, el diana o target de este efecto. O sea, que los núcleos, cuanto más pesados son, cuanto más número atómico tengan, más probabilidades de que ocurra este efecto fotoeléctrico. Por lo tanto, no es lo mismo que se produzca un efecto fotoeléctrico con el hidrógeno, el helio, el carbono, que ocurra con el bario, con el plomo, con el tuxteno, que tienen números atómicos muchísimo más elevados. Entonces, ya acá, el efecto fotoeléctrico, que lo acabamos de ver, tiene estas dos características de probabilidad de producirse. Entonces, con una inversión al cubo de su energía, lo que nos limita a energías bajas y medias, y también la limitación de que cuando tiene que ser un número atómico alto, el del átomo diana, para que la probabilidad sea grande. Eso tiene que quedar bien claro. Otra cosa que queda bien clara, es que acá entra un fotón incidente, entrega toda esa energía, ¿a dónde? A este fotoeléctron, ¿y en qué se convierte? En nada. No hay otro fotón disperso que salga por esta causa. Por lo menos, así, en forma directa. Por lo tanto, la contribución que va a tener a la imagen, con la imagen, si este es un rayo X que viene de un tubo, y de este lado, o sea, y acá está atravesando a un paciente, y del otro lado está la placa radiográfica, o sea, obviamente acá no va a haber una contribución provocando una excitación de la emulsión de la placa, no. Justamente va a haber una zona muda, una zona oscura, una zona donde no hay información, pero esa no información, es información fundamental para lograr el contraste de la imagen. Eso tiene que quedar muy claro, ¿sí? O sea, que tanto la llegada del fotón a la placa como la no llegada, las dos contribuyen un 50% a cada una para la formación de la imagen, y eso determina los contrastes por causa de las distintas densidades atravesadas. Muy bien. Explicado esto, vayamos a la fórmula. La fórmula es más simple todavía que la de, o sea, la fórmula de energías es más simple que la que vimos del compto, porque tiene un elemento menos. La energía incidente se va, como ya sabemos, ley de conservación de energía, se va a distribuir solamente en dos cosas, ¿en qué? En superar la energía de enlace, en este caso de la capa acá, le puedo poner acá o no, más que la energía cinética, o sea, la energía de movimiento, la velocidad con que va a salir este fotoelectrón, y punto. Y nada más. Por lo tanto, para ver un ejemplo simple, si yo tengo una energía incidente de 40 kilómetros de electronvol, y yo sé que la energía de enlace de ese, la capa acá, por ejemplo, de ese elemento, de ese elemento, es de, no sé, 23 kilómetros de electronvol, yo ya puedo saber exactamente cuánto va a tener la, la energía cinética, con qué energía cinética va a salir, porque va a ser la resta simplemente de 40 menos 23, o sea que, ya sabemos que es 17 kilómetros de electronvol. Es así de simple. Es así de simple. Obviamente, en la clase, vamos a hacer varios problemitas de estos, como para irnos poniéndonos a tono de lo que significa el efecto fotoeléctrico, y cómo funciona en este juego de energías, en los efectos. El efecto fotoeléctrico, aparte, tiene algo que ocurre, que obviamente, digamos que, uno no lo espera directamente, pero ocurre, y ocurre normalmente. Entonces, pasa lo siguiente, cuando, en el caso del efecto Compton, cuando el electrón que sale es de la última capa, está saliendo de la capa más débil, con menos energía de enlace, bueno, y en algún momento el átomo va a absorber algún otro electrón que ande por ahí, y va a volver a lograr su equilibrio eléctrico, ¿sí? Siempre, en la naturaleza, todo busca su equilibrio. Entonces, los átomos no son menos, también buscan su equilibrio. En este caso, en el caso del efecto fotoeléctrico, acá pasa algo muy interesante, está desapareciendo, está desapareciendo un electrón, y de la primer capa, por ejemplo, de la primer capa. En este caso, en este caso es la capa K, la siguiente es la L, la siguiente es la M. ¿Qué ocurre? Automáticamente, cuando esta capa queda sin un electrón, el átomo se desequilibra, eléctricamente se desequilibra. ¿Y qué está buscando? Otra vez un equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un fenómeno totalmente automático, o sea, que no es que se lo provoque, ni mucho menos, y es que el electrón de la capa anterior, o a veces de la otra, pero por lo general es de la siguiente, o sea, que si la ionización se produjo en la capa K, el electrón de la capa L o de la capa M, en este caso vamos a hacer el ejemplo de la capa L, va a sustituir, va a ocupar el lugar del electrón que estaba en la capa K. Y funciona así. Entonces, ¿qué ocurre? Automáticamente, la capa K vuelve a tener ese electrón que le faltaba. Obviamente la capa L queda sin ese electrón, y posiblemente este hueco va a ser reemplazado por algunas otras capas, pero este primer reemplazo, estamos hablando de una diferencia de energías entre capas, que podemos decir que va a ser importante. Por ejemplo, en el caso del bario, que es el ejemplo que vimos antes, habíamos visto que la energía de enlace en la capa K es de 37 kV. La energía de enlace del bario, del bario, en la capa L es de 5,98 kV. Vamos a poner que sean seres, eso es lo más fácil. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando un electrón, que está en este nivel energético, pasa a este otro nivel energético, se produce un exceso de energía que el átomo lo libera, y lo libera en forma de fotón. Un fotón con una determinada energía. ¿Qué energía? Justamente, a este fotón se lo llama rayo X característico. ¿Y qué valor de energía va a tener este rayo X característico? ¿Qué ERX va a tener? Justamente, esta ERX, la energía de ese rayo X característico saliente, vamos a ponerle ERXC, ERXC, vamos a bautizarlo así, va a ser la diferencia de estas dos energías. Va a ser 37 kV menos 5,98 kV. Lo que va a dar una energía de rayo X característico de 31 aproximadamente, aproximadamente 31 kV. ¿Por qué? Porque este rayo X característico va a estar dado, originariamente, por la diferencia de energía de enlace de estas dos. Y como estas dos, una tiene 37 kV, y la otra energía de enlace es mucho menos, es de 6 kV casi, 37 menos 6 da 31 kV, que es el valor de la energía con que va a salir este rayo X característico. O sea que estos rayos X característicos van a depender específicamente de la interacción con el átomo que ocurra, porque si acá, en vez de haber un átomo de bario, es un átomo de tungsteno, la diferencia de energía de enlace entre la kK y la kL de tungsteno es distinta a la del bario, y va a dar otro valor de rayo X característico. En la clase por zoom, en la clase virtual, vamos a hacer problemas sobre esto, para que quede bien claro.